No, 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 no No puedo decir bien que piso pero Pero todavía se la quiere botar y ella Parece que se zafa Y escucho gritos así Yo guardia 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 y él seguía gritando Como loco Lamentablemente Se trata de un Feminicidio seguido de suicidio Es lo que puedo adelantar preliminarmente. Estamos haciendo todo el trabajo técnico. Bueno, atención porque lo que le estamos mostrando son ángulos diferentes de una sola situación. Son cuatro videos que corresponden a una secuencia. En una primera secuencia, ¿qué sucede? Se ve a Sara colgada de las manos allí, a punto de caer, y alguien que la sostiene. ¿Quién es esta persona? La policía lo tiene que determinar. Pero además se lo ve, posteriormente, minutos después, a Dagner también. ¿Y quién es esta persona que lo está sosteniendo de las manos? Lo cierto es que dentro de toda esta investigación hay muchas preguntas, muchas cuestionantes. Y lo cierto también es que hay dos personas que han sido citadas a declarar en el marco de esta investigación como testigos. Dos de ellos que son vecinos, personas que estuvieron allí y que seguramente saben a detalle lo que ha sucedido. Así al menos lo han dado a conocer las autoridades policiales. Lamentablemente, se trata de un feminicidio seguido de suicidio. Es lo que puedo adelantar, preliminar. Sara Araujo y Dagner Rojas cayeron desde el piso 12 de este condominio. Los videos colectados por los investigadores son analizados minuciosamente para esclarecer este caso. Hay unas personas dentro del entorno circunstancial en el momento de este hecho que van a ser interrogadas en calidad de testigos. Y vamos a ver, vamos a ver que ellos aporten mayores luces a esta investigación. ¡No! En el primer video se puede observar que Sara cuelga de la ventana y Dagner aparece intentando sostenerla. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. En este momento ya se está realizando ya todo el informe respectivo. En su momento seguramente el fiscal departamental dará el resultado del protocolo que vaya a salir conforme ya se hizo la autopsia. ¡Diago, no! En un segundo video se aprecia que Dagner se sienta en la ventana y después aparece colgado. Existe una tercera persona que intenta salvarlo, pero no pudo. Vamos a hacer el desdoblamiento con escena de crimen. De todos los videos que hay, se están tomando declaraciones a testigos. Desde el hecho, a efecto de poder corroborar qué es exactamente lo que ha pasado en ese departamento. Es importante decirle que hay una vecina que logró verlo todo y nuestro compañero Joaquín Luna ha logrado hablar con ella. Pero aún así hay un peritaje forense, una investigación en curso, que si esto no llega a concluirse todavía no se puede asegurar nada respecto a este caso. Nuestro compañero periodista habló con una vecina. Estaba sentada y de pronto escuché unos gritos. Mis hijos agarran y dicen, mamá, ¿qué es ese ruido? No, no, acaso es algún loquito que está gritando. Y de pronto, no, es allá arriba. Y miro así al condominio que se ve todo de mi casa, ¿no? Todos los departamentos por la ventana y agarra y veo que el chico la quiere botar a ella por la ventana, a la chica. Quiere botar y ella parece que se zafa y empieza, escucho gritos así, yo guardia, 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 y él seguía gritando como loco. De pronto la lanza a ella, ¿no? Se ve que la lanza a ella y de ahí, como había gente, porque escuchaban los gritos de él desde mucho rato que se veía una pelea y los gritos de él como loco, que grita, pues, ya venga la policía. Entonces parece que él se asustó y se lanzó un ratito. ¿Él las empuja a la señora o a la señorita? A la señorita, ajá. Se ven jóvenes, ¿no? A la distancia no puedo definir bien, pero se escucha discusión. Pero parece que él empieza a gritar, así con una voz, así como enloquecido, ¿no? ¿Enojo? Desnojado. Y lo único que se ve allá que dice, auxilio, guardia, guardia, así. ¿Usted vio la caída? Vi las caídas de los dos. De los otros departamentos pedían auxilio a la gente, ¿no? Por lo que estaba sucediendo del vecino.